Y en este video de la bitácora de Juanjo, repasaremos lo último del club Alianza Lima, ya que hay novedades interesantes. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta, cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. Y hoy miércoles, en horas de la tarde, el delantero centro Pablo Zabac reveló una noticia que nos hizo al menos levantar una ceja. A través de su Instagram, el atacante, que estará en el club un año más, dio a conocer que jugará por la selección de Siria y representará a dicho país en la Copa Asiática a disputarse en Catar y que inicia en la segunda semana de enero. Y la periodista de Diario Depor, Fernanda Guapaya, dio más detalles al respecto. Informó que, en dicho torneo, su primer rival será Uzbekistán y se enfrentarán el sábado 13 de enero. Como agregado, Australia y la India completan el grupo en el que ambos se encuentran, siendo este el B. Recordó también que la Liga 1-20-24 está programada para iniciar el viernes 26 de enero. Por otro lado, el comunicador Gustavo Ravelo hizo saber el calendario completo de los partidos de las Águilas de Casiún. La segunda jornada se dará el jueves 18 de enero contra Australia y la tercera fecha de la fase de grupos la disputarán el martes 23 de enero. ¿Y qué quiere decir esto? Que el rebautizado como Tobillito se perderá la noche blanqueazul 20-24. Que, dicho sea de paso, ¿alguien sabe cuándo se va a realizar? ¿Aparte, no estará presente en la recta final de la pretemporada y siempre está el riesgo de que pueda lesionarse, ya que no va a estar siendo supervisado por el comando técnico de Alejandro Restrepo. Aunque, debemos felicitar al jeque por ser parte de una selección. ¿No es que Siria sea la gran potencia en el fútbol, pero a quién no le gustaría vestir los colores de sus ancestros? Ahora, creemos que Pablo volverá pronto al país. Y no es por tirarle barro al jugador, ya que, al contrario, queremos que le vaya siempre bien. Pero seamos sinceros, en el último ranking FIFA, Siria se ubica en el puesto 91, mientras que Australia se encuentra en la casilla 27, Uzbekistán en el puesto 68 y la India en el 102. Así que, salvo que Siria quede dentro de los cuatro mejores terceros de la Copa Asiática, creemos que Zabak volverá justo antes del debut del torneo nacional para terminar de ponerse a punto. Y te pregunto, ¿qué opinas de que Pablo Zabak jugará la Copa de Asia con Siria? ¿Crees que ello perjudicará su rendimiento en Alianza Lima? Deja tu respuesta en comentarios. Y el periodista de ovación, Gerson Cuba, hizo saber que la Universidad Católica de Chile analiza como primera opción realizar su pretemporada en Perú. Además, dentro de las alternativas para tener partidos de práctica están Cristal y, por supuesto, Alianza Lima. La decisión final se dará la próxima semana. En lo personal, me encantaría que este escenario se concrete y poder ver a Alianza medirse cara a cara ante uno de los mejores equipos del país chileno. Es cierto que esta temporada acabaron séptimos en su torneo local, pero no cabe dudas de que será una prueba más que interesante para el cuadro de la victoria. Recordemos que nuestro entrenador busca poner a punto físicamente al equipo para afrontar Liga 1 y la siempre dificilísima Copa Libertadores. Por lo mismo, un encuentro ante los cruzados vendría como anillo al dedo para evaluar aspectos positivos y a mejorar con miras a la larga temporada que se nos viene. Y ya para acabar, el medio que informa sobre el mercado de pases en Argentina dio a conocer que el zaguero de 29 años, Fernando Alarcón, renovó su vínculo con Instituto de Córdoba hasta diciembre de 2026. Esto lo damos a conocer porque Alianza Lima mostraba interés por este futbolista, pero con dicha actualización el defensor ya no vendrá al cuadro grone. Y te pregunto, ¿qué opinas sobre cada una de las noticias emitidas en este informe? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y ahora más que nunca, ¡Arriba Alianza toda la vida y hasta la victoria!